CD7 presenta Perfiles Con el auspicio de Navidad es tiempo de compartir tus sueños, tu alegría y hasta tus dos millones Con Lotería Nacional, haz de esta la mejor Navidad de tu vida La vida que siempre quisiste Llegó la Navidad y de locura allí en sí Por la compra de dos productos iguales de cualquier marca Te llevas el tercero completamente gratis Ven allí en sí, que el tercero es para ti Bienvenidos y gracias por estar con nosotros una vez más En un programa de perfiles de CD7 Hoy tenemos un personaje muy importante dentro del ámbito del fútbol ecuatoriano Su carisma no solamente es dentro de la cancha, sino también fuera de ella Es una personalidad del fútbol que en definitiva tiene un don de gente impresionante No solamente por el fútbol, lo que decíamos Sino por su fundación, que ayuda a muchísimos niños desamparados en nuestro país Estamos hablando de Iván Hurtado Nació en Esmeraldas en el año 1974 Y hoy va a compartir un perfiles de CD7 con nosotros Buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros Cuando eras pequeño, tu infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa infancia acogida? Tuve una infancia bonita con el resto de mis hermanos Somos nueve hermanos, seis varones, tres mujeres Y pues mira, gracias a esos valores, a esa muy buena educación de mis padres Pues he podido llegar a conseguir mis logros He podido llegar a conseguir lo que me he propuesto Y pues de poder ayudar en este momento, como tú dijiste A los niños, que son los que más lo necesitan ¿Tu inicio fue en Esmeraldas Petroleras? Mi inicio fue en... Un equipo muy, muy de cepa de Esmeraldas Así es Un equipo muy tradicionalista Esmeraldas ¿Cómo fueron esos inicios de Iván Hurtado? Trajeron a un colombiano, el profesor Rivero, me acuerdo mucho el apellido Te dio oportunidad Y empezaron a escoger niños de diferentes categorías, ¿no? Ahí yo empecé ¿Qué edad éramos? Yo tenía ahí alrededor de 11 años Entonces se me fue dando Paulatinamente a medida que iban pasando los días Me fui dando cuenta pues que esto era lo mío Después vinieron los torneos infantiles Y fue donde me di a conocer a nivel nacional Pudimos calificar con el Esmeraldas Petrolero Al campeonato de Berredi Que se jugó en Ibarra Entonces ahí me vio el profesor Bolita Aguirre Me puso en la lista de los convocados para la preselección Ahí empiezo tu gran amor con la selección ecuatoriana en las categorías En las categorías Estuviste parte del Carabobo, Venezuela Del Carabobo Jugamos ese torneo al mando el profesor Carlos Torres Garcés Ganamos el título Y sacamos el mejor jugador del torneo que fui yo Entonces desde ahí empezó ya mi carrera de una manera ascendente ¿Pase de Melec en qué año es? El pase de Melec fue en el año 92 ¿Quién fue el dirigente de México? ¿Cuál es su historia? El señor Nacim Neme Y en ese año, en el 98, llega el profesor Dusan Draskovi Él va a ver el torneo a Ibarra Y él me ve jugar Él venía para la selección de mayor Él se fijó en quien habla Y siempre me tuvo en cuenta Pero yo no tenía los 18 años todavía cuando yo debuté con Emelé En el año 92 en el Estadio Capul En un clásico del astillero El clásico de la lluvia que estuvo a punto de suspenderse El partido lo perdimos Empezamos ganando con gol de Ángel Fernández Y terminamos el partido 2-1 en contra El técnico era el profesor capitano ¿El accidente lo tuviste en el Estadio de Melec? Yo el accidente lo tuve en el año 93 Estando en Emelé ¿Cuál es el recuerdo? ¿Con cuál ha sido la retrospectiva Habiendo ya los años pasados de aquel incidente? A lo mejor será porque A temprana edad salí bajo el dominio de mis padres Yo en Guayaquil ya estaba viviendo solo a la edad de 13 años Que me acuerdo mucho la primera vez que Me convocaron a la pre-selección De la selección que dirigía el profesor Bolita Aguirre Para jugar el sudamericano en Ibarra Yo, mi hermano me dejó en el hotel Humbold Y yo me quedé muy nostálgico Después empecé a llorar Le consulté al profesor Zúñiga Que era asistente del profesor Bolita Aguirre Y le dije yo me voy ¿Y vos no te querías ir a Esmeraldas? Me querés ir a Esmeraldas Entonces me dice no pero Iván mira Esta es la oportunidad de tu vida Tú vas a estar en la selección Entonces el profe me dijo eso Y no le hice caso me fui Mi hermano le había comentado a mi madre Como yo me había quedado Y mi madre le dijo Pero por qué no lo trajiste de vuelta Iván Cuando ellos comentando Yo llegando a la casa Mi mami pues se puso a llorar A la misma vez contenta Y le dije mamá yo no voy Yo no voy No quiero saber nada del fútbol Y yo pues no quiero ir a Guayaquil El profesor Bolita Aguirre Insistió en varias ocasiones a mi casa Y hablo con mis padres Y dijo y mandelón a Iván Mire que va a ser buen jugador Él se va a quedar en la selección Tiene condiciones notables Mira llegó un momento de soledad Que yo dije pues esto es lo mío Es lo que yo quiero Si yo salgo de aquí Es para estar en mejores condiciones Para ayudar a mi familia Para que mi familia esté bien Para que no le falte nada a mis padres Y me puse ese reto Y eso a mí me llevó A poder ir a Guayaquil Y plantearle lo que te voy a decir Al profesor Bolita Aguirre Le dije profe Ok usted quiere que yo me quede No hay ningún problema Yo estoy en la selección Estudio Pero yo estoy de lunes a viernes Y yo los viernes me voy Estoy sábado y domingo con mi familia Vengo los lunes a estudio Y me vuelvo a ir Me la acepta Y ya yo fui extrañando menos Fui extrañando menos Fui extrañando menos Cuando de ahí ya fui al preolímpico Fui al preolímpico en el 92 Todavía no cumplía 18 años Yo ya era titular en la selección Preolímpica sub-23 Con jugadores ya consagrados Los Macías Noriega Erwin Ramírez Burbano Y ahí llegamos 5 o 6 jugadores a Emelete ¿De los más bonitos que recuerdas de Emelete? Los títulos Lo que viví Con la directiva en ese entonces A un técnico Asigneme Capitano El profesor Capitano Que también nace una persona Que ha sido incondicional conmigo La hinchada Iván, tú estando en Emelete ¿Quién se te acerca? ¿Quién es la persona que se te acerca Por primera vez y te dice Hay una posibilidad de irnos a México? Previo al accidente Llega a Guayaquil Un señor Vergara El gerente deportivo de Colo Colo de Chile Me dice Hemos venido por ti Colo Colo te quiere Estaba el técnico Mirko Yossi A él lo entrevistaron Y él contestó Lo quiero a él Quiero a Iván Hurtado ¿Y cómo así no? Sería un lujo Me acuerdo mucho Porque salió en la portada Porque después salgo yo en la portada Con el cuello ortopédico El halo metálico Haciendo gimnasio Y abajo dice Con palabras textuales Mirko Yossi Sería un lujo tenerlo Pero a raíz del accidente Todo eso se vino abajo Después llega el señor Luis Aguirre Habla con la directiva Pero todo empieza en la Copa Libertadores Que yo estaba En Puerto Alegre Nos tocaba con Gremio Y se me acerca un señor Sergio Leisman Representante de Dunga De Lozano El colombiano Llego al hotel Después del partido Y me entregan una nota El señor que está allá Le dejó esto Entonces yo me acerco Y le digo Pues ¿Cómo así no? Me dice No es que yo soy representante Yo trabajo para Parmalac Y me gustaría hablar contigo Agilitó todas las cosas No ya No tienes representante Le digo No, no tengo Pero yo no sabía Que el señor Luis Aguirre ML ya le había dado la potestad Como para que él me negociara Luis Que viajó a Puerto Alegre Me vio conversando con él Y lo mandó al ingeniero Guzmán Y me dice el ingeniero No, no Iván tienes que subirte ¿Por qué? Le digo me voy a subir Me dejó los datos Hice caso Me subí a la habitación Pero yo un poco molesto Era que el Luis Lo había mandado Que no me dejara conversar con él Porque él ya estaba trabajando Para ML Para llevarme a México El señor Sergio Leymann Seguimos en contacto Fue a la Copa América De Uruguay 95 Te quiero traer a Palmeiras En ante el Palmeiras De Mancuso De Roberto Carlos De Rivaldo Y yo emocionado Cuando ya terminó Lo que es La Copa La Libertadores De 95 Que nosotros ya No pudimos Y en esa Copa Llegaron A los finales Con gremios ML Dice bueno Vamos a darle la oportunidad A Iván Lo quieren en México A préstamo Con opción de compra Celaya La Piedad Tigre No, Celayas Después me compro Tigre Después fui a La Piedad A préstamo Después vine a Barcelona Me fui para España ¿Cómo fue ese tema De jugar en Barcelona Después de haber sido Tan amado Por los hinchas de Mele Quiero que me digas Ese criterio tuyo Mira ¿No te pesó Esa amarilla Fue O el futbolista Es un profesional Y punto De que juegas En principio En principio Pensé de que Tú tenías que ser fiel A A la gente Que te Que te dio La oportunidad De mostrarte ¿No? A la gente Que te abrió las puertas De una institución Tan importante Como Emelé De que la gente Se entregó a ti De que tú Te entregaste Para la institución Y que La gente En su momento Reconocía ¿No? Porque gracias A Dios Los que Pudimos formar Ese grupo De jugadores Y de muy buenas personas Por primera vez Le dimos Un bicampeonato A Emelé Cosa que Emelé No lo tenía Entonces Empecé siempre En jugar En Emelé Hubo anteriormente De Bore Una posibilidad Yo le dije Que no Hablé Con el presidente Bore La primera conversación Yo estaba Con la selección En Miami Y él lo llama José Francisco Ceballos Hola Sí Buenas noches ¿Cómo está? Mira Iván Estamos interesados En contratarte Le digo Bueno Ok No hay problema Pero A mí Me pagan Esto en mi contrato Y yo Juego para Barcelona No Pero mire Iván Es mucho dinero Son mis condiciones Si ustedes las aceptan No hay ningún problema Se desistió de eso Pero después Me fui dando cuenta Que Cuando tú Tienes Una muy corta edad Piensas de una forma Pero a medida Que vas Cumpliendo años Vas cambiando Que yo Tenía una novia Que era barcelonista Muerte Y ella Me dijo No Tú vas a jugar En Barcelona Le digo Jamás Y lo reconozco Jamás Entonces Ahora que yo Jugé en Barcelona Hablé varias veces Con ella Y me dice ¿Tú qué me dijiste? Ya no era enamorada No Ya no Entonces Me dice Ella Le digo yo No, no Mira Es que Hay que pensar En el profesional Y no por ahí En el sentimiento En el capricho Entonces Eso pasó Soledad Y mira Vine por un año Al país Porque quería Vivir esa experiencia Después de estar Tanto tiempo fuera Llegar A mi país Y también Lo hice por Disfrutar un poco De mis cosas Que no lo he podido hacer Porque me fui A muy temprana edad Y que tal Bonito Me imagino Porque de todas maneras Se trataron bien La violencia La hinchada Gran paso a la liga española Una liga en donde Cualquier futbolista Al mundo quiere estar Tú pudiste estar Mira Paso Le ganamos 4-3 a los europeos De las figuras Que recuerdas De ese equipo De ese equipo Romario De la torre Higuita Valderrama Rincón Del Solado No fue de defensa central Fue de lateral izquierdo En el otro equipo Yo lo tenía estoico Del Barcelona De Romario Tenías que marcarlo Y que lo tenía que marcar Bueno Y es una prueba de juego Para ver Y sin mentirte Soledad No hubo ningún problema Inclusive Él me enfrentó Y me puso A A picar una pelota Se la gané Te lo juro así Me adelanté a él Le quité la pelota Salí jugando Y yo dije no Ahí me convencí Soledad Que yo podía Jugar en el fútbol europeo Viajo con la selección Cumplo mis 100 partidos Gracias a Dios Con la selección de mayores En En Madrid Selección de España Ecuador En el Vicente Calderón Entonces llega Y me dice Mira te presento Se me olvida Se me escapa el nombre Del Director deportivo Del Real Madrid Y me dice Él te presento Al señor Antonio Samper Presidente del Real Murcia El equipo De él va a ascender Faltan 6 fechas Para que termine Y ya Es un hecho Que está en la primera división Del fútbol español Y él Te quiere Entonces yo llegué acá Y le dije A Leonardo Le digo ¿Sabes qué? Tengo esta posibilidad Déjame ir Me dice Leonardo No Iván Es que tú tienes Que entregarme la copa Además que tú Me lo prometiste Y listo Está bien Pero mire La oportunidad de mi vida Siempre he querido Tuvimos en contacto No se dio Para el primer torneo Pero Real Murcia Y el señor Samper Nunca desistió De contratar a Iván Voltado Previo a que termine El torneo Acá El Real Murcia Había hablado conmigo Me mandó el contrato Yo pedí mis condiciones Me las aceptaron Y yo Ya sabía Que yo Una vez que terminaba Con Barcelona Yo me iba Al fútbol español Pero no lo quise comentar Porque normalmente Pues cuando uno se adelanta Las cosas por ahí No se te hacen Tú lloraste con la clasificación Al mundial Por ejemplo No lloré Pero Fue una emoción Interna Que estuvo A punto De De que las lágrimas Se me salieran Y yo Lo contemplaba Al profe ¿No? Porque nos abrazamos Dimos la vuelta olímpica Y pues Ganas nos faltaron ¿No? Estaba seguro Estaba segurísimo En soledad No se en que año No se con que técnico No se con que grupo Lo sentías del corazón Pero yo sentía En mi alma Que yo algún día Iba a ser Un mundialista Ya consagrado Como un Iván Hurtado ¿Cómo te ve El sueño del pibe? Esos chiquitos Que corretean Por esmeraldas Jugando fútbol Y que quieren ser De grandes como tú Esas llegadas Esmeraldas en Navidad Por ejemplo ¿Cómo son para ti? ¿Has de ser lo máximo? Son formidables Son experiencias Que Que Gracias a Dios Las Las vivo ¿No? Y que Pues son un sentimiento Único Para mí ¿Eso te hizo Tener la posibilidad De hacer una fundación Por los niños Justamente? Sí Que a pesar De yo no haber vivido Soledad Lo que Estos niños Ahora Están viviendo Un antes Y un después Vale la oportunidad Darles a ellos También esa oportunidad Yo dije ¿Por qué no? A lo mejor No es necesario Pasar por lo que ellos pasaron Como para que tú puedas ayudar Lo consulté con mi familia Y te apoyaron Y ellos pues Me dieron en sí al momento ¿No? Porque somos una familia Muy integrada Muy unida He podido darle La satisfacción más grande A mi familia Que es Y especialmente A mis padres De ver su hijo realizado De ver a su hijo Pues que Todo lo que se ha propuesto Lo ha conseguido Ese comercial Que grabaste Hace poco Por ejemplo Muy lindo Por cierto Nos da mucha emoción Verlo Porque en realidad Es como que Ver 100% ecuatorianos Y demostrarle A un país entero Que cuando se quiere Se puede ¿Te marcó algo Algo especial En tu vida Haberlo grabado? No sé ¿Qué sé yo? Yo soy nacionalista 100% Y cuando a mí Me presentaron El proyecto Una vez que llegamos A un arreglo Pues yo dije Bueno Yo lo hago No hay ningún inconveniente Además que me permitió Este comercial Me permitió Y me dio la oportunidad De conocer lugares Que yo no conocía Claro Y que no sabía Cuando los iba a conocer ¿Qué sé yo? Cuando ibas grabando La vivencia Es una experiencia Inolvidable El estar En el puyo En estar En baños En estar En la UCI En grabar En una vía Del tren En poder Ir Al oriente Cosa que yo No tenía La más mínima idea Porque eso me dio La oportunidad De poder Relacionarme Con gente Que De distintas provincias Del país Que no tenía La oportunidad ¿No? Iván Si te ganaras La lotería ¿Qué harías? Si me ganara La lotería Ayudar a los pobres Ayudar a los más necesitados ¿De Esmeraldas O de cualquier parte Del Ecuador? De todas las partes De Del que lo necesite De los últimos Rincones De mi país Bueno Te quiero entregar Un regalito De parte de toda La gente De Lotería Nacional Que te manda Para que lo tengas Presente Gracias Agradecerte Por esta entrevista Quiero Quiero desearte Las mejores bendiciones Del Señor Para contigo Y gracias Por tu apertura Por abrirnos Sobre todo Las puertas De tu corazón Que para nosotros Los que hacemos Perfiles de CD7 Es lo más importante En serio Gracias a ti Soledad A tu programa Como tienes Muchos éxitos Y pues agradecerle A la gente De Lotería No se hubieran molestado ¿No? No por favor Pero pues Les agradezco Infinitamente Por haber tenido Esta gentileza Con quien habla Y otra cosa Que me olvidaba Que creo Que es algo Que no sé A lo mejor Más adelante Lo voy a vivir ¿No? Y que no te lo dije Pero que fue importante Y que sigue siendo importante En mi vida Es haberse o padre No creo que eso es Algo único Iván Patricio Se encargo aquí La El El nombre de él El nombre mío Ya Dividido por una cruz Bueno Que Dios me lo bendiga Gracias Gracias Que Dios te juje A ti también CD7 Presentó ¡Vamos!